Música Hola que tal amigos de la escuela de radio control total Pues estamos En este nuevo video chicos Pues este hoy les voy a mostrar Como en esta clase de radio control total Como probar el voltaje de las baterías Ya sea de lipo O ya sea como esta Que son las hermanas menores de estas Estas son las de iones de litio Si Les voy a mostrar como se debe de De revisar el voltaje Porque me han Ya tiene mucho tiempo De ese tiempo para acá De que los chicos me hablan De que su coche pues le cargan la batería al 100% Lo ponen a funcionar Y les dura bien poquitito Dos, tres minutos Y luego ya no quiere correr Y este Entonces Tienen posiblemente problemas Con su batería De que ya Una de las celdas ya no sirve O el cargador Porque hay muchos cargadores De esos muy sencillitos De esos USB Que no balancean bien las baterías Y a final de cuentas Acaban por Descomponerse la batería O por lo menos Esa celda Si Entonces chicos Pues este video es para eso Para que aprendan Como este Comprobar el voltaje De sus baterías Lipo Y de sus baterías De iones De litio Bueno Bueno en este caso Las baterías Que tengan Esto El cable Balanceador Aquí lo tenemos Su cable De esta El cable balanceador Y su cable Principal de carga Aquí con esta Que es de las que yo fabrico El cable balanceador Aquí lo tenemos Que es exactamente Lo mismo que este Ahí ya me estoy saliendo De toma Son exactamente igual Y su cable principal De este De carga Si O de voltaje Si Entonces este Para que aprendan Como comprobar el voltaje Si Bueno Es bien sencillo Pero pues los chicos Luego a veces No se les ocurre Ni que hacer Entonces Bueno Para eso es este video De la clase de radio control total Si Bueno Vamos a empezar Ya que tenemos las dos baterías Fíjense bien Aquí en el En el Conector Balanceador Que aquí tenemos Tres pines De conexión Aquí los tenemos También en esta otra Si Fíjense bien Que siempre del lado izquierdo Está el rojo Aquí tenemos del lado izquierdo El rojo Es el positivo Del lado derecho Aquí tenemos El negro Aquí en este caso De esta batería Son dos negros Pero en este Del lado izquierdo También tenemos negro Aquí en el del centro Tenemos un blanco Que es el de señal Aquí Nos pusieron Doble Doble cable Negro Pero bueno El de en medio También es Aquí lo tenemos Es de señal Si Entonces Siempre 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 Positivo Negativo Y señal Positivo Negativo Y señal Si esto fuera Una batería De tres celdas Entonces tiene Positivo Negativo Y dos señales Positivo Negativo Y dos señales Sería Si fueran De eso De tres De cuatro celdas Positivo Negativo Y tres señales Si Entonces Este Esto es así Siempre 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 En las baterías Este Siempre va a ser así Positivo De un lado Del lado Izquierdo Negativo Del lado Derecho Bueno Que es lo que necesitamos Para hacer esto La prueba La comprobar El voltaje Pues obvio Obvio Necesitamos esto Un multímetro Si Entonces Este Bueno Déjenme mostrarles Esto Aquí está Si Aquí lo tenemos El Un conector Aquí Este Así Fuera Lo volvemos A tener Igual Positivo Del lado Izquierdo Negativo Del lado Derecho Y señal Si Recuerden Por cada Celda Entonces Se va agregando Uno más De señal Y siempre Va a ser Positivo Negativo Y este Y los de señales Dependiendo Las celdas De nuestra batería Si Bueno Entonces Necesitamos Uno de estos Si Un multímetro Bueno Pues vamos A darle Como se comprueba El voltaje De cada celda Bueno Chicos Pues aquí Les estoy simulando El conector Para dos celdas Que es esto Mismo Vean Aquí está Idéntico Si Bueno Que vamos a hacer Con nuestro multímetro Lo ponemos En 20 volts Porque el que sigue Para abajo Son 2 volts Entonces lo tenemos Que poner en 20 Ahí depende El multímetro De cada quien Si Pero normalmente Traen 20 200 mil O aquí son 2 Si Entonces Bueno Pues entonces Lo tenemos que poner En el de 20 O el más próximo Este Pasado Al voltaje De nuestra batería Que aquí son 7.4 volts Bueno Pues aquí Nos pasamos 20 Entonces Está perfecto Si Que vamos a hacer Aquí tenemos Nuestras puntas De prueba Entonces Aquí estamos Simulando Nuestro Pequeño Conector Balanceador Este es Por donde Va a entrar La carga Y por donde Va a balancear Si Entonces Tenemos que poner La punta De nuestro Multímetro En el positivo Y la otra Punta En el negativo Si Entonces Aquí nos va a dar El voltaje Total De la batería Vamos a hacerlo Aquí lo tengo Si Entonces Ponemos En el Positivo Y ponemos En el negativo Y que nos está dando 7.63 Si Ay Ya me moví Perdón A ver Aquí está Eso es 7.63 Si Entonces En este caso Lo puse Así Y así Ahora Dejamos La punta roja En el positivo Y ponemos La punta negra Ahora En el del medio Esto va a ser De que nos va a medir El voltaje De la celda Número 1 La celda Número 1 Vamos a ver Aquí lo tenemos Entonces Ponemos En el rojo Y ponemos En el del medio Y ahí está 3.82 El voltaje De esta batería Si Recuerden Bueno Esta batería Es nueva Yo las vendo Recuerden eso Entonces Está entre 3.80 Y 3.90 Que quiere decir Que es el voltaje De almacenamiento Este es Nuevecita La acabo de sacar De su caja Aquí viene Esta es la caja Si Entonces Este Está Perfecta Si 3.82 Lo que dijimos 82 Vamos a volver A poner En el rojo Que es el positivo Y en el de en medio En la pista De en medio 3.81 Está Correcto Ahora Esa es la celda 1 Vamos con la celda 2 Ahorita le hicimos La celda 1 Aquí En toda la celda 2 Nos trasladamos Así Si Ahora ponemos El rojo En la pista De en medio Y el negro En la pista Del negativo Si Entonces Ahora vamos a ver esto Y esto nos va a medir La celda Número 2 Vamos a poner El rojo En el de en medio Y el negro En el de la orilla Que es el del lado Derecho Que es el negativo Ahí está 3.82 Que quiere decir esto Que está Perfectamente Balanceada La batería Y está Perfectamente Metida En su voltaje De almacenamiento Si Entonces Es porque es nueva Claro está Así la manda el fabricante Entonces está Perfecto En ese voltaje Se puede quedar Varios meses Varios años Y no le va a pasar Absolutamente Nada Así de fácil Así de sencillo Vamos ahora Con la La batería Las que yo fabrico Vamos primero Rojo Y negro Que es El voltaje Total Aquí lo tenemos 7.67 Si Ahora Rojo Y la pista Y la pista De en medio Que es la celda 1 3.84 Quiere decir Que también está Dentro Del voltaje De almacenamiento Ahora vamos Con la pista Del centro Y la pista Del lado negativo Que es la de la derecha 3.83 Que quiere decir Que esta batería Está perfectamente Metida En el Modo de Almacenaje Son las que yo fabrico Y está Perfecto también Y bien balanceadas Entonces así Así de simple Así de fácil Así de sencillo Se mide Esto Si No hay más Pierde Entonces Pues ya saben Se los vuelvo a reiterar Aquí Le ponemos 20 volts Ponemos La pista Bueno no la pista La punta En el positivo La punta En el negativo Y nos va a dar El voltaje Total Luego dejamos La punta roja En el En el positivo La punta negra En el de en medio Nos va a dar El voltaje De la celda 1 Y luego Lo trasladamos Hacia el otro lado Y aquí nos va a dar El voltaje De la celda 2 Y ahí es donde Nos vamos a dar cuenta Ahora Si fuera una celda Una batería De 3 celdas Entonces volvemos A hacer lo mismo Nos trasladamos Al otro Si Si fuera de 4 celdas Entonces nos trasladamos Hasta el otro Si fuera de 5 celdas Nos trasladamos Al otro Así le vamos a ir haciendo Por pares Para ir midiendo Celda Por celda Si esto es de 2 celdas El de 3 Obviamente aquí es la primer celda La segunda La tercera Si si es de 4 La cuarta celda Si es de 5 Así nos vamos a ir Si es de 6 Etcétera 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 Así le tienen que hacer Para comprobar El voltaje De sus baterías Lipo O baterías De iones de litio Si claro Está todas las que tienen Cable balanceador Obviamente por aquí También nos va a dar El mismo voltaje De que poniendo En el rojo Y en el negativo Si positivo Y negativo Por aquí Obviamente también Nos va a dar El mismo voltaje Claro está Aquí lo vamos a comprobar Tenemos el rojo Y tenemos el negro Y nos está dando 767 Ahora lo pongo en el rojo Aquí Y lo pongo en el negro Y nos va a dar 767 Si Exactamente El mismo voltaje Claro está Pero para saber Pero para saber Cómo está Cada celda Entonces tenemos Que hacer Estos pasos Con el cable Balanceador Y entonces Nos da El voltaje De la celda 1 Y de la celda 2 Aquí lo tenemos La celda 1 La de arriba Y la de abajo La celda 2 Si Bueno Y por último Tenemos esto También esto Es una gran ayuda No son muy exactas Las alarmas Lipo No son muy Muy este Exactas Pero nos dan Una gran este Ayuda Si Tenemos ahora que poner Esto así El negativo Hacia el lado izquierdo Aquí también lo tenemos De este lado Ah no es cierto Perdón El positivo Entonces Esto debe de ser Ah no es de acá Si Entonces el negativo Del lado izquierdo Si No No Aquí está Dos Dos celdas Todas 7,6 La primera celda 3,82 La segunda celda 3,84 Si Y claro No se ve ahí Por el tipo De Los fotogramas Por Por segundo Que está dando Mi video Entonces por eso Ustedes lo ven De esa forma Pero yo lo veo bien Esto nos ayuda mucho Lo podemos programar Vamos a poner La batería Lipo Entonces aquí Recuerden El negativo Va de lado A ver Vamos a ponerla así Como es No Esto para acá La metemos Los tres pines Ahí está No No hubo la conexión Aquí está Dos celdas Todas 7,6 3,81 La celda La celda 1 Y 381 La celda 2 Si no No se alcanza A apreciar Ahí Por los fotogramas Del video Pero bueno Esto también Es una gran ayuda Si Las alarmas Lipo Si Esto yo lo llevo A pista Cuando tengo La batería Puesta en el carro Ya está aquí Instalada Y entonces Este lo pongo Y también Amarro La alarma Lipo Con todo Y la Y este Y la batería Está corriendo El coche Está programada Por si una celda Me llega A 3.3 Va a sonar La alarma Y hasta ahí Se va Este Es cuando Tengo que Detener El coche Si Pues chicos Pues Digo Lástima No se ve bien Por los Fotogramas De video Del video Están coordinando Contra El parpadeo De los luces LED Pero bueno Así es la situación Entonces chicos Pues aquí tenemos Entonces ya Bien fácil Como se hace esto Este Bien 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 Sencillo Como se comprueba El voltaje De las baterías Entonces chicos Estas baterías Yo las vendo Si Yo las vendo Estas baterías Cualquier cosita Pues Mándenme mensaje Y ahí están En todo el video Apareciendo Mis Mi teléfono Mi whatsapp Les puedo dar informes Esto Vean el tamaño De batería Si Dos celdas De largo De mi mano Esto es sensacional Las he vendido Por mucho tiempo Y son Extraordinariamente Geniales Si Chicos Pues entonces Hasta aquí Les dejo El video Ah bueno Y también Obviamente Para proyectos Más sencillos Esto pues Obviamente Para carros De alto consumo De amperaje Y esto Para coches De bajo consumo Que también Sirven muy bien Las estoy vendiendo También mucho Para las bocinas Las bocinas bluetooth En fin Si Para bastantes proyectos Sirven las de iones de litio Pues chicos Pues entonces Ahora si Me despido Este Compartan este video En sus redes sociales Para que amigos Y familiares Sepan Como Comprobar Las baterías Lipo Pues obviamente Tienen que tener Uno de estos Esto vale bien barato Si Muy 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 Económico Valen estas cosas Los Los multímetros Para que aprendan Sus amigos Y familiares Tienen muchos Pero muchísimos Deditos arriba Para que la plataforma Me promocione más Y me conozca Más gente Y Suscríbanse Perdón Aquí al canal Y ya saben Cuando se suscriban Pues activen La campanita Por favor Para que Cuando subamos Un video Pues les esté llegando La notificación De que Radio Control Total Ya subió Un nuevo video Chicos Pues entonces Nos vemos Para el próximo video Muchísimas gracias